El presidente de Calibra, la filial de Facebook a cargo de la criptomoneda Libra, compareció ante unos senadores que no estaban dispuestos a ser condescendientes. Facebook es peligroso. Abusó muchas veces de la confianza del público. Usted lo sabe. ¿Cree que la gente debe confiar a Facebook el dinero que es fruto de su trabajo? La confianza es fundamental. Hemos cometido errores en el pasado, pero estamos trabajando muy duro para mejorar eso. Bancos centrales de todo el mundo temen que Libra sea una amenaza para las monedas nacionales. David Marcos negó rotundamente que Facebook tenga ese objetivo. Prometió ante el Comité Bancario del Senado estadounidense que la criptomoneda no entrará en circulación hasta que reciba el visto bueno en todo el mundo. Nos tomaremos el tiempo necesario. Esperamos que el análisis hecho a Libra sea de los más profundos jamás realizados. Nos comprometemos a trabajar con las autoridades reguladoras aquí y en otros países. Voy a ser claro, Facebook no ofrecerá Libra hasta que hayamos cumplido todos los pedidos de las autoridades y recibido las autorizaciones correspondientes. Marcus compareció un día después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnugin, dijera que le preocupa muy seriamente que Libra pueda ser usada con fines delictivos. Las autoridades estadounidenses siguen muy de cerca lo que hace el gigante de Internet.